Música Muy buenas tardes, el público televidente que se encuentra ahí en su toque de queda de cada día El reboot de la tarde, de lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde se retransmite de 10 De 11 a 12 de la noche, estamos en Youtube, estamos en Facebook Ahora mismo, en tiempo real, estamos para brindarle las mejores informaciones Tenemos que ir a Pedro Agustín Castillo Jr. Saludos, ingeniero Dionis Reyes, saludos a toda... El hombre oficial ya A toda la teleaudiencia que sigue el reboot de la tarde Porque a Débile le van a dar vacaciones eternas No, el hombre cogió una vacación desde Semana Santa y continuó esta semana completa Porque está bien, el hombre está bien Ay, mi madre Se está picando Saludos a todos los que nos siguen Como dijo Dionis anteriormente Se retransmite el programa de 11 a 12 de la noche Mucha gente me escribe Y yo en casita viendo el programa Y creen que uno esté en vivo El programa se retransmite Todos los comentarios que hacemos día tras día Aquí en el programa En la noche, usted tranquilito Si no lo puede ver a las 2 Se sienta ahí y ve el reboot de la tarde Habrá que dejar el reboot solo Porque como estamos también en la noche Hay que dejar el reboot Sí, sí, sí El reboot solo Dios, hay muchas cosas de que hablar Muchos temas El ámbito político Mira, la gente de Guido Hoy lo he visto como pasivo Yo mandé una imagen La sentencia, la sentencia, la sentencia número Si el mate tiene, hacerme el favor Y Guido, él mismo dijo Después de yo tener 17 sentencias en contra He venido 17 veces a este tribunal Bueno, pues le di en el tablazo número 18 Que antes eran otros jueces Ahora le tocó con estos jueces Que están ahora en el Tribunal Superior Y que también en aquella ocasión Era contra el PRD Y ahora le tocó contra el PRM Pero sí hay algo Hay algo Y es que siento Bueno, yo mismo que pude participar con Guido En varias actividades Porque yo le tengo un gran aprecio A Guido Gómez Massaro ¿Tú eres Guidita también? Por ser ¿Tú eres Guidita también? Bueno, puedo decir que sí Que soy Guidita porque Sigo sus ideales Por ahí compadre ¿Eh? Por ahí hizo Melende Si tú supieras que hizo Melende Nunca te he citado para que trabaje con él Oye, Melende está dado al pecado Está dado al diablo Tiene que estar sufrido No, no Salió casi de madrugada Y allá de la capital de la sentencia Acuérdate que eso se vio Casi a las 12 y pico de la noche Fue que vinieron Y eso que el veredicto Vinieron a darlo casi a la una Y él estaba allá En los tribunales también con Guido Porque Melende Edison Melende, mi compadre Es un seguidor de Guido a Carta Cabal Porque él dice que Guido Es un hombre de las cabezas pensantes Que tiene República Dominicana Y es una realidad Ahora bien Por esa parte Por esa parte sí Pero tú sabes que Como político Él ha tenido un mal manejo Guido Sí, porque Decidió la línea guerrera Es un tipo exacto Entonces a los guerreros Siempre le vuelan la cabeza Frontal Sí, sí Casi le mira a William Wallace Allá en Europa Le luchan la cabeza Los guerreros siempre terminan Y todos los demás siempre terminan Ahorita los 300 300 Esa es buena novela Sí O sea una novela 300 es una novela Sí, es una novela que la convirtieron en película Exacto Exacto Pero En la vida real Si tú te das cuenta Juan Pablo Duarte Ramón Matías Bella ¿Cómo terminaron? Gregorio Luperón ¿Cómo terminaron? Fusilado Exiliado Muerto Lamentablemente Ahí se escribe la historia Porque son la gente Porque son la gente que Por ser radicales En sus ideales Termina Siendo traicionado Por una parte Otra parte No lo apoya Y dicen No, esto hay que sacarlo de camino ¿Sabes qué Guido? En el caso de Guido Tú sabes que Cuando él nació Estaba ya pequeño Sí, sí Fue que pasó el hecho de su padre Sí, sí Parece que cuando él fue creciendo En sus años de infancia Se involucró mucho Y se adentró En las historias de su padre En muchas historias De esos jóvenes Que eran pensantes En esos tiempos Entonces un partido revolucionario Un partido revolucionario Después de la dictadura De la caída de Trujillo Sí Él comienza a ser suspirino El tiempo han cambiado Hay que pasar el problema Es una persona Muy de cerca Con José Francisco Peña Gómez Lo manda a estudiar Fuera del país Y todo lo que tiene que ver La parte de Europa Viene con esa Con la parte de Lenny Yo decía Yo decía Dije unos cuantos comentarios Muy duros contra él Cuando yo me refería Que él era un cáncer Sí Es que No, no No me lo voy a retratar Sonate Pero digo No, pero lo decía En el sentido Suerte que yo Lo decía en el sentido De que De que En la organización Cuando él estuvo en el PRD Él se quedó ahí Haciendo una especie De caballo de Troya ¿Para qué? Para destruir el PRD Y entonces incluso Él mismo lo ha dicho Ya varias veces Fue parte de una estrategia Fue parte de una estrategia De que hizo una estrategia Pero ahora que Él está sintiendo El peso de la derrota También interna Dentro del PRM ¿Qué va a pasar Con Guido Gómez Mazara? Lo que ya Él no se inscribió Espérate Sí, sí, sí Pero espérate Ni va a tener Cuota de poder Pero espérate Ni va a tener A nadie dentro No Ya él está feo Mira, ayer Ayer Ajá Ayer yo hice un llamado A Guido Gómez Mazara Y a la estructura Orgánica Que lo apoyan A Guido Está feo Ahora mismo Viene la convención interna Del PRD Después que pase Porque son cuatro fáciles Del PRM Ah, mi glorioso Tú vives con el glorioso En la mente Mi glorioso Nací criado Y ahí ¿Qué pasa? En el PRM Y el PRM Nació de ahí Bueno, todos los partidos De la República Dominicana Nació de ahí Todos nacieron del PRM Todos nacieron de ahí Entonces, ¿qué resulta? Guido Gómez Mazara Ahora mismo tiene Tiene en las manos Así, tranquilito Tiene que ser frío, Guido Tiene que dejar Esa calentura Que se te mete Y todo contra todo No Tranquilo, bebé Tranquilo Ya ahora Yo te escribí Te escribí Ahora Creo que Tienen que buscar Ya Arriba Se perdió la batalla No la guerra La batalla Se perdió Pero tú tienes Todos tus generales Y todos tus capitales Que hoy en día Se encuentran dentro del PRM Y están en las diferentes Y están en las diferentes zonas Regiones Municipios Y distritos municipales Que después que pase La convención Donde un buen animador Puede cambiar la balanza Pero ya no hay cambio de balanza Porque solamente hay una plancha Porque solamente hay una plancha El máster tiene la plancha Ahí que yo se la envié Ay Dios Ni rey Tiene la Pero Una sola plancha Ahí está El presidente José Ignacio Paliza Carolina Mejía Una excelente dama ¿Por qué lo pusieron rojo eso? De ese partido de azul Deligne Asensión Que es organización Ajá Pero eso no va a elecciones No sé por qué pusieron Deligne ahí Porque eso no va a elecciones Pero Milagro Timos Es la primera vicepresidenta Eddie Olivares Que de una forma Se llevó del consejo De Hipólito Mejía Porque Eddie Es un pupilo De Hipólito Mejía Ahí Coloca como primer vicepresidente Para ser el encargado ejecutivo De lo que va a ser El PRM Ahora En el nuevo cuatrenio De José Ignacio Paliza Pero también tenemos A Nelson Arroyo Que también Será vicepresidente Pero del lado De Carolina Mejía Tenemos Alías Díaz Que es Subsecretaria General Y a Kelvin Cruz También como Subsecretaria General Y a Gianluis Rodríguez Hoy presidente De la Juventud Como subsecretario General Esa es la plancha Que se conforma ¿Y el PRM no va a salir De la Juventud ya? No, ahora sale Ahí sale Sí, porque ahora va a ser Subsecretario General Del PRM Ya Gianluis tiene ¿Cuántos años? No, todavía Como 40 tiene No, no, no 37 años 38 Ella entró a los 25 años Eso, yo abandoné A los 35 Usted tuvo que sacarlo Tú querías ser Presidente de la Juventud Con 40 años Yo a los 35 A los 33 años Deje yo la Juventud 33 años Deje yo la Juventud Pude quedarme otra vez Y dije que no Porque pusieron Yo como presidente Yo no me he simpatizado Cuando yo entré a los 33 Cuando yo entré a la Juventud A la presidencia de la Juventud Tú tenías como 37 años No, no, 33 años Lo que sí es Lo que sí es Que Aguido Yo les recomiendo Que sus estructuras Aspiren Saquen su plancha Y hagan negociaciones Para sacar plancha única En toda la zona A nivel nacional Yo ayer Te hice un comentario Para que sea una plancha orgánica Pero yo te pregunto Te hice un comentario ayer Y vuelvo Y lo ratifico hoy ¿Cuál sería? Cuando tú hablaste De ese tema De que Guido Se fortaleciera En la estructura baja Sí, sí Te dije que Que la conformación De ese partido O no Este proceso Que va a haber convencional Sí Va a ser Una especie de pirámide Por jerarquía Y viene una ratificación Así como ya se ratificó A Paliza A Paliza A Carolina Y a Deligne Asunción El que ahora Es ministro de obra pública Que no Como ustedes lo vieron En la fotografía Ellos tres están ratificados Y son las tres cabezas Sí Así mismo va a venir Esa reafirmación O reconfirmación Vamos a decir la palabra No, no, no De que Ahora te voy a decir a ti ¿Tú crees que aquí Si se va a una asamblea Entre Cuatro y Silvio Silvio Leche La pelea? Es que no va a haber asamblea Bueno Es que hay donde la persona Mássegada aquí Mira No, ya te entiendo Lo que tú me dices Que están Ahora mismo En posiciones puntuales Dentro del PRM Están Diciendo Eso que tú dices ¿Por qué es así? Porque no Van a ratificar a todo el mundo No A Rosa Santa no la van a quitar de ahí Ahí es donde está la Rosa Santa es la gobernadora No, no, no Y a la presidenta provincial No la van a quitar de ahí Es que no se puede Mezclar Acuesto tampoco Lo van a quitar de ahí No, es que está equivocado No se puede Mezclar Si tú me permites Yo vuelvo y te explico ¿Por qué? Porque Lo mejor es cuando tú manejas Las formalidades De cómo se va a dar la convención Bueno, pues explícala Para que la gente vea El que te está viendo en su casa Entienda cómo va a ser Esa convención del PRM Exacto Exacto Cómo va a ser Gracias Voy a explicarlo Sí Simple y sencillo Rosa Santa Que es la gobernadora De la provincia de Santiago No mezcla la suposición Habla de los partidarios Rosa Santa Que es la gobernadora Hasta ahora Se va a quedar Como presidenta provincial Hasta que sea ratificada Después que se elijan Todos los presidentes municipales Cuando todos los presidentes municipales Entonces ya se han escogido Entonces ya estos son los que Votan Para elegir A la presidenta provincial O el presidente provincial Porque está aspirando Un diputado El diputado de la secundición 2 Está aspirando A la presidencia provincial Entonces ahí se harían Dos planchas Pero qué pasa En los municipios La votación de los municipios Va a ser elegida Por los Presidentes De zona Que se han escogido En la primera En la segunda modalidad ¿Cómo se van a ser escogidos Los presidentes zonales? Simple Los que tienen derecho A votar Por un voto secreto No va a ser por asamblea No será por asamblea Quienes tienen derecho A votar en la zona Exacto Quienes tienen derecho A votar en la zona Exacto Cada zona No iba a tener Ocho representantes Que eran que iban a ir A la asamblea Sí A la zona Sí Entonces En esa zona ¿Quién va a elegir? Esos ocho Van a elegir El presidente de la zona No Nada más no son los ocho Ahí es donde está El tabú De que muchos dicen No porque nada más Son los ocho Que van a ir a votar Y eso es incorrecto Ajá Ahí es donde está el maco El por qué El por qué El desespero De decirle Que no va a haber convención Que se van a quedar Porque le están vendiendo A media La información Ok Habrá una convención Con los inscritos En la zona ¿Qué va a pasar? Porque ellos no han hecho modalidad Pero Ellos no En ningún momento Se ha hablado De que ellos van a hacer Una votación De reestructuración No lo han dicho No lo han explicado Y no se habló Ni en la asamblea Cuando cambiaron la modalidad No se habló de eso Se habló de reestructuración En lo macro Y se habla de que Cuando se haga Esa recomposición Como ya se presentó Esa boleta Que ustedes vieron en pantalla De ahí en adelante Ahí es que viene El otro procedimiento Entonces Ahora Ahora yo vuelvo Y te explico El PRM Lanzó Su comunicado De cómo iban a ser Las cuatro fases Vuelvo y les repito La primera fase Va a ser por una asamblea De delegados Levantando la mano Todo el mundo allí Para elegir A Paliza Y a Carolina Uuuu Ya Ratificado Fu Ya Ok Pero la segunda modalidad Que son las zonas Las zonas Van a ir A elecciones Por el voto secreto Donde vota ¿Quiénes? Los ochos Que componen la zona Dígas el presidente El secretario Pero escucha Los ochos que van a elegir La plancha que se elija Cuando yo entro en ese tema Tú interrumpes Pero tú mencionas los ochos Y dijiste que no No Primero dijiste que no Y ahora dice que sí Pero dijeron la información A mitad A media Vuelvo y te repito Entonces ¿Quiénes más tienen derecho? Además de los ocho ¿Quiénes más tienen derecho a votar? Que ahí es donde está el cuco El cuco se encuentra ahí De quiénes más tienen derecho a votar Tienen derecho a votar Todos aquellos que hicieron Comité de base afectivo ¿Tú entiendes? Entonces ¿Qué digo con esto? Todos aquellos que hicieron Comité de base afectivo Que tienen los quince Que ellos inscribieron Ellos Cada uno de ellos Tienen derecho a votar ¡Ah! Y ahí es donde está el problema ¿De qué? De que No todos ellos Están nombrados Casi la gran mayoría Porque yo les digo algo Las estructuras del PRM Están nombrados Para decir un 99% Pero los Que esa estructura Lo apoyaban a ellos No están nombrados ¿Y son quiénes? Los que llevaron a cabo Los comités De base afectivo Que tienen derecho al voto Y ahí es donde Una persona hizo Un comité de base afectivo Él tiene derecho Los quince no Los quince que tiene él No Ahora Cada uno que hizo Comité de base afectivo Ahí solo vamos a poner Un frente eléctrico El frente eléctrico Que apoyó a Ulises Y apoyó a A Luis Abinader Hicieron más de Más de cuatrocientos Comités de base afectivo Ahí hay cuatrocientas personas Que votan Hay que ver Porque una cosa Es proceso de campaña Y otra cosa Lo dice Oye Tú me estás mezclando Una cosa Como que yo No lo estoy entendiendo Porque tú sabes bien Que el comando de campaña Es una cosa Partido Es otra cosa Hay que ver Si esos comités afectivos Están inscritos ¿Cuándo se abrió El padrón De M.R.M. Sí Pero tú me estás Mezclando cosas Como que Como que yo no soy político Como que yo soy ruso Entonces Y que yo estoy aquí Adivinando Exacto Tú me estás mezclando Comando de campaña Y lo institucional De un partido No Entonces Claro Cuando seas el padrón Simplemente te especifico Eso Yo quisiera Vamos a invitar a uno Que tenga los conocimientos De ese partido Y que venga aquí Y lo exponga Para uno Estar claro Porque es que Tú me estás redando la cabulla Me estás diciendo No De los comités afectivos Ahora yo me quedé así Y me sorprendí Te sorprendiste Claro Porque ese es el dato Que muchos De los compañeros Que están En la zona Que tienen sus aspiraciones Vamos a suponer Los secretarios generales Porque tomaron en cuenta Todos los presidentes Y todos los presidentes Sonales Tomaron Cuando ellos hicieron Hicieron Como las comeras Ellos lo llamaban El premil El premil Que si yo Algo así Ok Premil 1 Premil 2 Premil 2 La fase de inscripción Exacto Ok Esos comités Que hacían Eran comités Electorales del partido Comités de base del partido Exacto Entonces pero que tú Me estás mezclando aquí Y me vienes Con comités afectivos Que eso se hace En los procesos de campaña Que tú inscribes A todo el mundo Tú el que tenga simpatía Aunque yo no te inscrito En el partido Fulano Ven ven Tú quieres votar por Dionis Ven Vamos a ponerte aquí Fulano Si tú simpatías Ah pero yo no soy simpatía Por el partido Pero por Dionis Ahí lo inscribo Pues tú me estás mezclando De que una persona Que llenó ese formulario Afectivo Dice que tiene Derecho a votar En una convención Del partido Ahí tú Me enredaste totalmente Si tú me dices a mí Que los que hicieron Los dirigentes Que hicieron Comités de base Del partido Comités de base Electoral Y que son inscritos En el partido Son miembros Del partido Ahí si tú me dices a mí Estos si tienen derecho A votar Porque ese es un dirigente Que se inscribió Y inscribió a la gente Para el partido Tú acabaste de decir Y ahí si Pero Tú acabaste de decir El término El término Que faltaba El término Que faltaba Que ahí es donde Encaja todo El premil Eso el premil El premil Que era para llevar Para llevar la inscripción Fueron dos Dos premil Que hicieron Que abrieron el padrón Para inscribir todo eso Ahí en el premil Ahí es donde está El detalle Para los perremeístas Acuerden bien Que ese término Me había olvidado El premil Yo no soy de ese partido Pero uno ve la política Y uno es vinculado Con la gente Es que los políticos Los políticos Tú y yo Que hacemos activismo político Y hacemos vida política Y hacemos carrera política Nos enfocamos En todos los detalles De los demás partidos Para saber Que se mueve con ello Entonces En ese premil Es que está el detalle ¿Por qué? Porque mira que sencillo Ve Matemática barata Son 41 zonas ¿Verdad? Sí 41 zonas 41 zonas Por 8 ¿Cuánto tienen derecho a votar? 328 personas Ya esos son los votos Más Vamos a decir Los regidores Esos son los delegados Que van a ir a Santo Domingo No, no, no A Santo Domingo Yo te estoy hablando De la zona Yo te estoy hablando De la zona Los regidores Que son 41 No, de los 41 Son 18 18 Bueno, 18 regidores Ponle 18 Más 18 Que también tienen derecho a votar Más 18 Más los diputados Pero los diputados Que son de Santiago Porque el que es de Puñal No vote en Santiago Ok El que es de Navarrete No vote en Santiago El que es de Licei No vote en Santiago Entonces En total ¿Tú sabes cuántos son los que tienen derecho a votar Del partido? Menos de 500 Menos de 500 Pero del PREMIER ¿Tú sabes cuántos tienen derecho a votar? ¿Eh? ¿Cuántos? Casi 1500 Papá Ahí Ahí Y ahí es donde está el detalle Ahí es donde está el detalle Yo, uno como Como Estudioso de la política Me gustaría saber Esa parte interna Del PRM A ver si es cierto Lo que tú estás diciendo Dionis Porque ahí Yo tengo mis dudas Si lo van a dejar votar Porque se está hablando De que Guido Hizo la impugnación En el recurso Que hizo en el Tribunal Superior Electoral Porque él hablaba De que tenían derecho Nada más unos 2600 y pico Creo que era O 300 y pico Para la convención Que va a haber Para elegir El presidente Y Ahora tú me dices Que los miembros De lo que hicieron Los comités de base Es que no lo digo yo Lo dice el reglamento Que ellos mandaron Si en Santiago Hay más de mil y pico Y a nivel nacional Casi 2000 A nivel nacional Tiene que haber Una gran cantidad De dirigentes Que van a votar A nivel nacional Eran casi 300 mil Para la elección De estos miembros De la base Que por eso va a ser En el bajo techo Un coliseo En el cosa Vamos a la primera pausa Porque tú me dejaste a mí Me dejaste Ya son 22 Ah sí Vamos a la primera pausa Cuando retornemos Vengo con otra modalidad De la forma de la droga Que es lo que estábamos hablando Los otros días ¿Vamos allá? Sí Para otro día Vamos a la primera pausa Vamos a la primera pausa Gracias. 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 Si es así como tú dices, de que en la base del PRM van a poder votar lo que hicieron los comités de base en la etapa de inscripción que ellos tuvieron, que eran los famosos comités de base. Ya esos eran los comités de base de ellos, del partido. Si votan 1.500, 1.500 inscribieron y esos 1.500 buscaron 15. Esos son equivalen a 22.500 personas que ellos buscaron para que fueran miembros del partido. Y esos 22.500 no están trabajando. Pues entonces Cueto perdió las elecciones. Porque esos 1.500 que buscaron los comités afectivos tienen que estar bravos con Andrés Cueto. Mira, por eso. Entonces Silvio le va a ganar la convención si eso es así. Por eso es que yo le digo a mi querido amigo Andrés Cueto. Porque es un disgusto grande. Le digo a mi amigo Andrés Cueto. Le mando un mensaje y no me canso de darle mensaje porque Cueto es bueno. Cueto es bueno. Cueto es un hombre humilde, trabajador, incansable. Cueto, no dañes tu carrera política. No dañes tu carrera política. Hermano, retírate. Retírate. Tú tienes aspiraciones más grandes que un comité municipal. Tú tienes un trabajo más allá. Yo a ti te quiero ver como secretario general. Ya no se puede ser secretario general. Pero búsquete una posición dentro del tren gubernamental a nivel nacional. Dentro del partido. Y ya. Vuela más alto. Pero él tiene una posición que eso equivale a un ministerio. Sí, pero no dentro del partido. Pero eso que él tiene. La posición gubernamental que él tiene. Pero yo digo a lo interno del partido. Tener de norte. Eso es tú tener un ministerio igual y todo. No, es un viceministerio. Podemos decir. No, un ministerio. Un ministerio. Son 14 provincias. Pero por eso le digo a mi hermano Andrés Cueto y a los demás que están al lado de él. Que le están diciendo. No, tú ganas, tú ganas, tú ganas. No, hermano. Tú no ganas. ¿Por qué? Es cierto que tú nombraste a todo lo del partido. Está bien. Te la compro completita. Te la compro completita. Pero lo que esas personas trabajaron, lo que fueron a apoyar a esas personas, que esas personas que tú nombraste, le dijeron que llenara su comité afectivo de sus 15, de sus 30. Esa persona no está nombrada. Eso vamos a tener. Y eso le están reclamando. Eso hay que investigar. Eso le están reclamando a lo que está nombrado. Te digo otra cosa, Dionis. Te digo otra cosa. Y eso se usa mucho en el argot del béisbol. ¿Cuál sería? Laino, ganador, no se cambia. Yo dudo que a él lo cambie. Bueno. Porque es que hacen los managers. Los managers dicen, bueno, anoche ganamos 3 a 2. Y entonces. Y este fue Laino que ganó. Ahora yo pregunto. Y vuelvo y dicen, vamos a ponerlo igualito mañana porque eso da buena suerte. Y yo te pregunto. Y Laino, al otro día vuelve en pan. Y yo te pregunto. Entonces creo que ellos no lo van a cambiar. Y yo te pregunto. Eso creo yo. Y yo te pregunto. Ajá. Yo te pregunto. Entonces, ¿qué va a ser? Aunque están haciendo malísimos. Pero yo te pregunto, con tu permiso. ¿Qué va a ser Paliza con un escándalo en Santiago que Cueto haya perdido un 80 a 20? Un 80 a 20. Haya perdido a Andrés Cueto y quieran imponerlo. ¿Qué va a suceder? Bueno. Problema. Ahí viene el escándalo. Y eso es lo que nos quiere. Problema y escándalo. Si es un 80 a 20, que es por lo más o menos los numeritos están. 80 a 20. Silvio Reyes, 80 a Andrés Cueto, 20. Para que usted lo sepa. Esos son los numeritos que se tienen. Y ahí sabe que ahí hay una estructura que ha trabajado la parte electoral del PRD, del PRM. Son los que han trabajado la parte electoral. Aquí y a nivel nacional. Que no se esté improvisando. Bueno, cambiando de tema, Dionisio. Vamos a cambiar de tema. Vamos a ver el PRM para allá. Tranquilo. Que hagan lo que ellos tengan que hacer. Dionisio, tú sabes que la semana pasada estuvimos aquí. Y yo te planteé. Y te hice la pregunta. Que de cuántas formas tú habías visto el tráfico de la droga. Así es. Y la última fue en Chiró. Así es. Porque lo pasamos. Así es. Pero miren, esto pasó en el Seibo ayer. Miren, esta joven. ¿Tú sabes qué pasó Dionisio a la droga? Ay, ella le llevo una comidita. Una comidita en Don Plin. Ay, mi madre. Entonces, mira cómo estaban los Don Plin premiados. Ay, mi madre. Cuántas bolsitas. Ay, Dios mío. Y todavía quedaba ahí. Mira, y sigue revisando. Ay, Dios. Y cosas. Oye, qué ingenio. Pero qué estupidez. Pues ellos saben que eso lo revisan. Ustedes saben que eso lo revisan. La muchacha fue con su plato de comida. Era un mínimo, era un punto de droga. Que iban a poner. Ahí había muchas bolsitas. 26. ¿26 bolsitas? Cositas, sí. Donde lo pusieron. Ahora va a coger ella por lo menos ahí. Un año. Le toca a sus tiempesitos. Sí, un año. Le cantan dos y con uno ella cuadra y con un buen abogado ella sale y la ve. Sí, pero mira el ingenio de las personas. Meterla en Don Plin. Lo pongo en Don Plin adentro. Que eso es como si fuera un bollo de harina. Pensaron que no lo iban a descubrir nunca. Mira cómo lo va revisando el hombre. Y va encontrando. ¿Por qué que lo va revisando? ¿Qué suele hacer? Lo va revisando. Ahí va y mira cómo lo saca. Anda pa' carajo. Esto ocurrió en el día de ayer en el Seibo. Ahí va esa muchacha ahora. Medida de cohesión. Ahora vaya a juntarse con el que ella le mandaba la comida. No, no, no. Lo segundo. Ella quería poner el punto. No, ella va con la mujer. Va a caerse a la mujer. Sí. Pero lo que sí es. Puedo establecer que el gobierno del cambio. Ahí de verdad que ha hecho un cambio con la captura de kilos y más kilos de droga. Ahora agarraron uno, en esta semana también, porque esos son cositas, esos son pequeñeces. Agarraron, qué sé yo, cuántos kilos de droga ahora, recientemente. 1.400. 1.400 kilos. Sí, antes de ayer. Pero la semana pasada también agarraron otro cargamento. 900 y pico también. Pero no obstante eso. Yo creo que toda la semana este país, yo digo que este es el trampolín más grande del mundo. Y si es como se dice en el algo popular, de que cuando agarran uno han pasado 20, bueno, pues aquí se está pasando droga. No, no, aquí esto es todo. Dicen que cuando agarran uno, eso es lo que dicen en voz populi, que cuando agarran un cargamento es porque ya han pasado 10 o 20. Ok. Entonces aquí tenemos, ¿y qué es lo que está pasando? El canal de Panamá queda chiquito. Sí, el canal de Panamá por aquí. Por lo que pasa por allí. Pero sí, sí tengo que aplaudirle al gobierno que está haciendo un excelente trabajo con la parte de las drogas. Está trabajando fuertemente la Fiscalía, la Procuraduría General, están haciendo el Departamento de Drogas, ¿cómo se llama? La DNCD. La DNCD está haciendo un excelente trabajo con... Ahora, ¿qué es lo que hacen con esa droga? Pues yo no veo que la queman. No, lo más seguro la tienen ahí acumulada y después la incineran, sí, ya hacen un proceso de incineración. ¿Incineración? Sí, sí. ¿Y tú la has visto quemándola de verdad? Bueno, antes yo veía... ¿Porque que hay ahí bloqueado? Si no era harina que quemaban, pues sí, porque él se ponía en el frente. Yo veía los videos de que estamos aquí... Yo veía a Jan Alain adelante, de que estamos aquí después de la DNCD haber ocupado tantos kilos de droga. Entonces, ahora vamos al proceso de incineración. Si no era harina, porque han dicho tantas diabluras de Jan Alain que ya yo no jugo nada. A mí me gustaría ir a un sitio donde están quemando para verificar si... De ahí tiene que salir todo el mundo un drogado. Yo veo que la gente siempre está ahí. Ahí la hito, ahí. Porque supuestamente, ¿de qué? Yo he visto videos de cómo hacen la famosa coca. Y la coca le echan gasolina, le echan formol, le echan formol, le echan formol, le echan un sinnúmero de cosas. La hoja de coca la pisan, después dan un extrato. Y de ahí es que sale la famosa coca ahí. Pero oye, Dios. ¿En un máster y preparación? No, porque eso uno lo ve. ¿Y cuántas series no hay en Netflix? Ok, también. 300.000 series. ¿No saben qué? Esa es una de las cosas que yo siempre digo que Estados Unidos tiene que tener cuenta con esas series y esas películas que hacen. ¿Por qué? Porque eso motiva. Ah, ok. Así como dicen, ah, que las músicas de reggaetón, como ellos los mandan los riflazos, pipa. No, que en República Dominicana la droga. Pero yo veo que cada película que ellos mandan en pantalla grande o en pantalla chica, usted ve que se habla de la droga, de cómo se prepara, cómo se fuma, inyectándosela a las personas. Entonces yo creo que eso debe tener un tipo de censura. Digo yo. Eso, ellos pasan eso muy crudo, así. Exacto. Cómo se hace el modo de operación, de cómo se distribuye. Exacto. También cómo hacen los... Los planes que se hacen. Los sicarios, como los sicarios en esos tiempos hacían las ejecuciones. Y eso también le da idea a los delincuentes de cómo hacerlo. Y también, en el caso de un ejemplo, voy a poner para usar un ejemplo, el de Pablo Escobar, que es un documental que está en el público. Este documental le va explicando a mucha gente, a los que tienen la idea de cometer ilícito. Es como si fuera un manual. ¿Manual? Le va diciendo, mira, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que hacer aquello. No, 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 eso es un doctorado. Esa película es un doctorado para el que quiera inviscuirse a lo que es el narcotráfico. Un doctorado, la película... Pero, ¿y dónde dejas tú la película del padrino? Sí, el padrino también. Sí, al pachino. Al pachino. Y Brandon... Con Brandon... Brandon... Brandon Marlon. ¿Cómo es? Sí, ese mismo. Marlon Brandon. El señor de los cielos. El señor de los cielos. La reina del sur. La reina del sur. No, hay un sin número de serie. Entonces, ah, porque los reguetoneros dicen que muevan la chapa, como hacen el amor a quienes venían a censurar. La bendita doble moral que vive el globo terráqueo es lo que nos lleva a la perdición. Una cosa sí, otra cosa no. Y así no se puede. Así no se puede. La doble moral. Ah, que hay una buena película. Que Tom Cruise, el señor de los cielos. Tom Cruise, que hizo una película en la persona que más cargamento de droga llevó. Y Tom Cruise decía, en una de las películas de él, decía, cuando lo agarraron con una avioneta llena de droga. Lo agarraron. Prá, prá, dice, un ratito te van a llamar. Mejor vamos a negociar esto. Y yo me voy. Y ustedes se quedan tranquilos y no les pasa nada. Dice, tipo, no, tú vas preso porque tú tienes un cargamento. Dicen, pues mira, te van a llamar. Tú me vas a soltar. Me vas a llevar a mi avión y tú vas a caer preso. Oye. Sí. Y también, por ejemplo, el mismo de Pablo Escobar, que también enseña técnicas de soborno. Sí. De cómo, es decir, la gente tiene que hacerlo de esta manera. Cómo pagar los peajes, cómo pagarle a los policías. Cómo contribuir con la ciudadanía donde tú vives para que no te delaten ellos mismos. Son malos ejemplos que... No te digo, es un PH que te enseña. Dione, y tú traías un tema con relación a la educación. Ah, sí, 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 bueno que me lo acordara, sí. Más, si tú pudieras colocarme ahí la imagen que te envié, donde Kea Guerrero hace alusión de algo que nosotros teníamos muchos años hablando y que quizá no se le puso ningún tipo de atención. Ahora Eskega Guerrero explota. Mírenlo ahí, miren. Eskega Guerrero pide que investiguen el Ministerio de Educación por cambiar la historia dominicana por la de Haití, en libro de texto. Baja aquí, máster. Eso lo dijo Eskega Guerrero cuando... Hace una semana que observé a una profesora, a una profesora, hablar, ella estaba ojeando el libro de texto de los niños de tercero y de cuarto y de sexto, que la historia dominicana se fue a pique. La historia que yo aprendí de que en el 1944, la guerra también, Duarte, Sánchez, Mella, la guerra restauradora, todo eso de cómo fue creada nuestra bandera, el primer trancaso, todo eso se fue a pique ahora en los nuevos libros de texto. ¿Por qué? Porque ahora simplemente están hablando de Haití, de la bandera de Haití, de todo lo que tiene que ver Haití. Él hizo algún estudio a estos textos, porque tuvo que examinarlo y chequear. Es que ahí es donde está la ciencia. Porque tú sabes que la historia, regularmente, la historia dominicana, siempre se hace el recuento de los tiempos de los indígenas, después remonta... Viene con los indígenas, pasa la etapa de Colón, que eso viene siendo la etapa del descubrimiento. Y después de ahí, hace un salto hacia los tiempos de Boyer, 1922, cuando ya volvimos a hacer... Hay una etapa transitoria, que es la etapa de los tratados, tratados de Aranjuez, Rizui, y demás. Pero después, regularmente, en los libros de texto, te pasan a la etapa de cuando ya pertenecíamos a los haitianos. Exacto. Entonces, después, ahí viene la etapa independentista, después la anexión a España, y después vuelve el tiempo de restauración, y ya de ahí inicia lo que es la Primera República, la Segunda República, en adelante, hasta donde estamos. La restauración, hasta donde estamos, de ahí llega... Hasta la etapa donde estamos. Lo que fue Trujillo... Viene la invasión americana del 65... No, primero la del 12, 12, 11, creo, no sé si estoy equivocado, creo que el 11. Entonces, después de ahí, viene ya la dictadura de Trujillo, después viene... Eso es lo que siempre ha explicado los libros de texto. Eso es antes, eso es Buenaventura Bay, Alicidro Jiménez... Exactamente. Eso es prácticamente todo lo que los libros de texto van explicando. Pero estos no. ¿Tienen variación? Estos no, 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 no tienen variación, no, ya nada de eso existe. Voy a ojear el libro de la hija meída. Ya nada de eso existe. Ya lo que se habla es de los haitianos. Fueron 44 años que duraron los haitianos gobernándolos, ¿no? Más o menos. No, 22. 22. 22, ¿va lo de Lili? Sí, pero que los de Lili no se cuentan como que fueron haitianos. Bueno, pero está bien, ok. No, no, porque Lili fue el que declaró los tres padres en la patria. Sí, pero no se cuenta. Fue Lili. No se cuenta. ¿Quiénes fueron los tres padres en la patria? ¿Fue Lili? Él fue electo en la etapa ya republicana. Pero lo que sí es que hay que tener, y no sé qué raro, qué raro, nuestro querido ministro de educación no se había pronunciado con referente a esos libros de texto que están desde el gobierno pasado. Son los que están. Se criticaron bastante porque no habla de la República Dominicana, habla de Haití. Y desde ahí, porque si hubiese sido en el, en el, por eso digo, por eso yo no he escuchado a los PLDistas, a los kamikazes del PLD referirse a esos temas, porque ellos saben que fue en el gobierno pasado que se introdujo esos libros de texto. En el gobierno pasado se introdujeron esos libros de texto y son los que se están utilizando hoy en día. Porque es como dicen los kamikazes del PLD, que Fulcal no ha hecho nada con supuestamente con el 4% del PIB que se le designa a educación, porque no han construido escuelas, no han tirado libros, no han dado mochilas. ¿Eh? ¿Dónde está ese dinero? No, acuérdate que salimos de una pandemia y hubo que pagar. Estaba destinado para la vacuna y la cosa. Exacto. Primero para la prueba. No, no, y para, y para la parte televisiva, tú sabes, para la educación virtual. Ah, la educación, sí, sí, sí. Hubo que, ese dinero hubo que invertirlo ahí. Es verdad, en los medios. Entonces, pero lo que sí es que me extraña y me gustaría que mi gran amigo Roberto Fulcal se pronunciara con referente a estos libros de texto. Y que se han sacado, que se han sacado, reestructurado a lo que es la verdadera historia de nosotros. Está bien que ya muchos de nosotros sabemos que Colón no vino a descubrir América, vino a saquear América y a matar a todos los indígenas. Eso lo sabemos, porque ya la educación que uno va adquiriendo en las universidades y todo eso, más lo que uno mismo investiga, se da cuenta que eso fue un flagelo que hubo. Vinieron y acabaron con todos los indígenas de nosotros. Que ellos no vinieron a descubrir nada. Sí, pero hay que ver, Dioni, en qué etapa de esa parte que está explicando el señor Esqueda Guerrero es que solamente se basa en hablar de Haití. Sí, porque recuérdate que la historia dominicana es muy amplia. Después de ahí, de lo que te digo, después del 1844, pasaron muchos acontecimientos. Así es. Pasó lo de la anexión a España, después volvimos, vino la guerra de la restauración y demás. Entonces, él está hablando con relación a Haití, un solo punto, de que se habla de los haitianos. Tal vez él vio la referencia de, tal vez puede que en los textos se hable de que nuestra cultura o nuestra bandera y demás vino vinculada a la bandera haitiana. Tú sabes que fue una cruz que vino cortando, una cruz blanca cortando la bandera haitiana. Y tal vez tiene muchos escritos con relación a Haití. Y por eso es que él se refiere a esto, de que no le inculquen a la juventud dominicana tanto sobre ese tema de que nosotros venimos con descendencia de Haití. Tal vez a eso es que él se refiere. Tú sabes que la bandera haitiana tiene muchas lanzas hacia arriba. Búscalo en el libro de texto que te habla para que nuestros niños aprendan. Eso es como quien dice una... Lo están llevando a nuestros niños a aceptar. A aceptar, porque puede ser, puede ser, como es lo que quiere Europa, como es lo que quiere Estados Unidos, como es lo que quiere Francia, como es lo que quieren todos esos países, que la isla sea una sola. Eso es lo que ellos quieren. Ahora, Francia, Francia, que fue la que quebró a Haití, Francia, que todavía Haití tiene que pagarle a Francia para dejarlo, lograr su independencia, que eso tenemos que decirlo, Haití fue el primer país que se independizó. Pero, ¿bajo a qué? ¿Y por qué? Todos sus recursos naturales se los llevó Francia. Todos sus recursos... Por eso ustedes ven que Haití habla creol. Por eso usted lo ve. Porque es una especie de francés aplatanado. Lo que ellos hablan. Pero, todos los recursos se los llevó Francia. Para el pago de su independencia. Eso no lo dice en la historia. Eso no lo colocan. Pero bien, vamos a la segunda pausa. Y luego retornamos con más del contenido. Y así, instruirlo a ustedes de todo lo que está aconteciendo en nuestro país. Vamos a la pausa más tarde. Gracias. 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 Desmintió desmintió de que haya una oferta con César Emilio Peralta, César el Abusador, supuestamente, si no es una estrategia, creo que debe ser una estrategia legal, ya que, ya que, ya que se ha, se ha filtrado la información de que hubo una propuesta para que se declare culpable, a César el Abusador y negociar con él. Pero el abogado, este señor que ustedes vieron en pantalla dice que no que no hay tal no hay tal negociación será que no hay tal negociación dice el señor Joaquín Pérez pero cuando cuando el río suena cuando la piedra suena cuando el río suena es porque el agua trae entonces hay mucho pánico aquí desde ayer que nosotros dimos esas primicias lo dimos en calientito de que un diario de Puerto Rico había publicado esto de que César el abusador está en conversaciones con el fiscal federal de los Estados Unidos en Puerto Rico diría y hay pánico hay mucha gente que está asustado desde ayer hay gente que yo creo que da 30 vueltas en su casa y abre la nevera 25 bueno yo diría si el hombre canta hay problema aunque el abogado el abogado se refiere al caso y dice que no que no ha habido ningún tipo de negociación eso todo el mundo lo sabe que sí y Estados Unidos es en su forma de operar Estados Unidos no quiere tener gente presa no Estados Unidos le gusta caerle atrás a la línea que es la que tienen los capos le encanta para tratar de desmembrarla y tenerlo a su favor ojo con esto porque ustedes se acuerdan cuando se hablaba de la guerra de Vietnam que ahorita estaban hablando de los documentales donde se traía la droga de allá de Vietnam era en los féretros tú no viste un documental que se hablaba de eso de cómo era en los féretros de los muertos de los muertos una película fue que yo ajá en los féretros bueno que de ese huásito era esa misma la película de The Gunster American Gunster American Gunster sí esa misma cómo ellos hacen esos documentales la heroína pura pura sin corte alguno y él no aceptaba que nadie se la cortara y tú sabes bien que a veces los medios buscan la información para tener la primicia claro entonces en el caso de este periódico de Puerto Rico el nuevo diario tal vez tenía gente infiltrada dentro que le suple información sobre comunicaciones y ellos tiraron la primicia pero tal vez es una información confidencial que están manejando entre abogado y fiscalía ¿entiendes? y a veces tú sabes que siempre se filtra mucha cosita por debajo y salen a la luz ese tipo de informaciones Dione otra información y es que la coalición de organizaciones populares que ayer tuvimos una llamada de Abel Abel Rodríguez pero en este caso representado por el señor Brito quien es el representante de la coalición dijo desmintió lo que dijo el presidente y pidieron diálogo ok ellos te están pidiendo diálogo pero dicen después de la pasada protesta ellos están emplazando al presidente y a las autoridades a que se reúnan con ellos y que porque si no surtió un efecto lo que ellos hicieron de hacer el llamado a huelga entonces no están en nada entonces ahora ellos tienen que buscar acercamiento o si no y si el gobierno no hace acercamiento con ellos lo que va a venir más convocatoria entonces se complica la situación y lo mejor y nosotros desde aquí vemos como más atinado es que haya un acercamiento y así como el presidente se pronunció que dijo que estaba en capacidad de diálogo él mismo como nosotros hemos hecho el llamado muchas veces aquí en el programa el mismo presidente es que debe hacer una convocatoria en su próxima visita a Santiago y reunirse con ellos y llamarlo a un sitio público llámese la gobernación y hacer un encuentro con esas organizaciones y escuchar los planteamientos porque hay que buscar una solución dos cosas ahí mismo en ese mismo orden en la zona sur principalmente en la ceibita en la ceibita me agradó mucho ver al diputado Luis René de Puñal que estaba metido para allá buscando un acuerdo con los sectores populares de ahí de lo que tiene que ver la ceibita pidiendo que vayan a entarviarle sus calles de todos esos sectores poblados la cebita es uno de los sectores que no está no tiene taiva todavía anda en tierra y esa comunidad se ha estado manifestando yo creo que fue antes de ayer que Luis René llevó a la gobernadora para que tuviera un conversatorio o fueron llevó las personalidades a la gobernación para que hablara con la gobernadora y con Alexis con el arquitecto Alexis para que se lleve a cabo entarviar Alexis dice que como están entarviando ahora Nibaje por todos los sectores como estaban arreglando la Francia ahora están entarviando todo lo que tiene que ver Nibaje cuando terminen de ahí entonces tienen planes de coger para allá pero le hago un llamado a Abel Martínez a el excelentísimo señor alcalde de Santiago a que como están esos planes y a Corazán le hago un llamado también como están esos planes de entarviar todas las calles de la cebita vayan a colocar los contenes Corazán que vayan a trabajar con el sistema de agua o cloacal aunque yo creo que para allá no hay cloacas pero para que vayan trabajando con eso antes de que se comience a trabajar con entarviar que se haga un plan operativo para que la cebita pueda tener ya sus calles entarviadas todas que creo que sería una buena un buen trabajo que realizarían esas organizaciones dígase tanto obras públicas conjuntamente con la gobernación la alcaldía de Santiago y Corazán yo creo que sería un buen logro mancomunando los tres trabajando por esas por esos sectores que conformen la cebita y para finalizar ya nos queda un poquito de tiempo quiero decirle a mi querida cónsul de Valencia Romila la hija de Rosa Santo a Yasmin ya le dieron de alta ya le dieron de alta y ustedes ustedes se comprometieron ustedes saben que a Yasmin estoy hablando de la joven que está en Europa que andaba que ya la acogieron y la llevaron a un hospital ya le dieron el alta si pueden buscar la vía de que los boletos para traerla ya hacia República Dominicana yo creo que este es el momento yo sé que usted se comprometió para que a Yasmin eh pagar la atención para que no vuelva y caiga en las drogas ustedes se comprometieron desde allá desde el consulado de Valencia para que a ella le estén cuidando tarde día y noche hasta traerla a República Dominicana yo espero yo espero mi estimada dama que ya esos boletos se cambien para que sea más temprano de traerla a nuestro país es cuanto lo que quería aportarle bueno señores ha sido todo por el día de hoy será hasta el próximo lunes dios mediante será el martes porque el lunes de fiesta trasladaron el día del trabajador felicidades a todos los trabajadores dominicanos el día de los burriquitos como dicen que es el feriado era para el domingo que es el día primero pero lo trasladaron para el lunes no será el martes que tenga buen fin de semana feliz fin de semana disfruten mucho comedido un traguito social beba hombre nos vemos bye somos tu imagen